¡Venga acá! ¡Ahí sale! ¡Aviva! ¡Castigando! ¡Sinfa hasta el piste! ¡Dos arriba! ¡Castigando! ¡Castando a los primeros! ¡Renomeno! ¡Yendo! ¡Renomiendo! ¡Y de cambio! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Cinfa los piso C! ¡Cinfa los piso C! ¡Farándole la cogencia! ¡Matando a las fuerzas de todo! ¡La figura no se está regando! ¡Va a despegar en cualquier momento! ¡Va a despegar en cualquier momento! ¡Le damos el aplauso del comentario! ¡Cinfa los piso C! ¡Bien! ¡Como en cambio! ¡Dos cerrados! ¡Como sale durísimo hacia adelante! ¡Una, dos veces! ¡Gobbo! ¡Tenga a la derecha! ¡Excrita! ¡Bien sentado Christopher! ¡Llega hasta el final del reducto! ¡Empieza la tanda de redonderas a la derecha! ¡Le acuerda completamente a la escuela! ¡Y a la uña la comprada! ¡Está terminando le toca el techo la calificación! ¡Y cumple con Christopher Nº 2! ¡Y atención que se viene a su grupo! ¡Es Rey Biel! ¡Grafo de Porras! ¡Quién está listo! ¡Aquita María! ¡Atención! ¡Rey Biel! ¡Grafo de Porras! ¡Premio octavo a nivel nacional! ¡Ese señor que se está viendo! ¡Aquita María! ¡Se va a venir! ¡Resulta la cobre! ¡Entró! 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 ¡Grafo de Porras! ¡Excelente lazo doble y caballero! ¡Con cuartos de Rey y escrafo! ¡Allá desde este guapina, desde el Carián y llega este jinete! ¡Oiga público! ¡Espectáculo total que brinda este lanzador! ¡Cuando este jinete agarra su soja! ¡Ay! ¡Estar atentos! ¡Y no se pierdan!